Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por seguirnos a través de sus radios, de sus teles, de nuestras redes. Hoy me acompaña a conducir Marcelo Yaguna. ¿Cómo estás, pastelito? Muy bien, mi querida Shanique. Muy feliz de estar contigo. Está un guapo como siempre. Gracias. Gracias. Oigan, pues quiero decirles que Monserrat Oliver confirmó que Yolanda Andrade sí está un poco delicada, pero dijo más bien que la de la garganta y que por eso no había asistido a grabar. Y bueno, acuérdense que Yolanda tuvo un aneurisma en el ojo y bueno, se está tratando de eso, pero no saben qué simpática y qué divertida es Yolanda. Acabo de estar el martes en el programa de Mojo. La pasamos, lo que nos reímos. Qué bueno. Cada vez que ella hacía un chiste, le decía, pásenme la botella porque voy a volver a tomar por culpa de Shanique. Sí, es muy simpática. Las dos. Las dos. Adorable, adorable, de verdad. Bueno, platícanos qué pasó con Niurka Marcos. Bueno, acá nos dicen que Niurka no quiere volver a participar en Perfume de Gardenia porque ella dice que Omar Suárez es muy tóxico. A ver, vamos a verlo. Ella es una santa. Sí, ella es bueno, ella sí. Ella solo se persina y reza el rosario. Vamos a ver qué dice. No trabajaría nunca más con Omar Suárez porque fue muy tóxico trabajar con él, fue muy triste. Si a mí no me gustó mi experiencia con alguien, no me gustó lo que viví, me lastimó lo que viví. Y lo que vi fue algo que no quiero de vuelta en mi vida. Yo creo que fuerte en su vida, tú te das cuenta en las personas, ¿no? Quién tiene como que reincidencias en varias cosas, ¿no? Y si vemos al señor Omar, ¿cuántos escándalos ha tenido? No, pues el único escándalo que él tuvo en su vida fue que él quería poner la obra, que se iba a llamar Amor Eterno o algo así, y pues que no se la dejaron poner. Nunca entendí por qué, pero él no jamás es adorable. ¿Y nuestra querida Niurka? No, entonces de escándalo en escándalo. Pero creo que la personalidad, creo que hay veces que hay que trabajar uno en su personalidad. Llegamos al éxito y muchas personas son muy exitosas, pero por ejemplo tienen sobrepeso, ¿no? Entonces hay que arreglar algo sobre por qué tengo esa relación con la comida. Y cuando soy tan neurótico, también tengo que revisar el por qué. ¿Qué hay atrás de ese miedo? ¿Qué hay atrás de ese grito? ¿Qué hay atrás de esa fuerza? Pues yo creo que, mira, me acabo de encontrar a alguien, por cierto, me llamó la que era mi productora antes de Anitta, que es mi productora ahorita, de Ana Ruiz y de Mayrani, que es mi coordinadora. Y me dijo, ay, extraño mucho, quisiera volver. Le dije, ¿cómo? Desde que te fuiste hace creo que seis meses ya tuvo tres trabajos. No es que se pusieron las cosas difíciles, pero puse de todos lados. ¿Qué hay que hacer cuando se ponen las cosas difíciles en un trabajo? Tú no puedes estar renunciando diario. No, 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 se trata de no darte por vencido. De eso se trata, de que tu mentalidad sea tan fuerte para poder tener constancia en lo que sea. El problema, que es lo que hablaba, yo lo hablo siempre, la gente se rinde enseguida. Hoy cualquier problema... Ay, me hablaron feo. ¿Y? ¿Qué es de azúcar? ¿Te vas a deshacer con la primera gota de lluvia, por favor? Es que la gente quiere seguir su sueño, pero no quieren lavar baños. ¿Y a qué me refiero con eso? No quieren hacer la parte sucia. No, no quieren hacer la parte... Ellos quieren, yo mi sueño es esto, quiero ser artista, pero quiero llegar a Hollywood mañana. ¿No? Entonces, ahí tenemos un derbez... Pero todos quieren la parte sucia. Claro, claro, no quieren pasar por el miedo, no quieren pasar por el dolor, no quieren pasar por la parte sucia, no quieren lavar baños. Es la realidad y tenemos que aprender. Tú no estás aquí porque tenés tantos años en la televisión, si no le luchaste, ¿no? No, hombre. Ha sido constante, constante, constante. La gente no tiene constancia, Yanit. La gente quiere ponerse mamada, quiere ir al gimnasio y tener un cuerpazo en tres días. Por eso, entonces se tienen que inllezar, para estar fuertes en tres días, duros, duros, duros e inllezense, porque salvo eso, no hay otro. No hay otra cosa, no hay otra cosa, Yanit. Mejor dicho, imposible. Mejor dicho, imposible. Esto me hago cuando yo llegué con mi maestro, con mi entrenador, le dije, acababa yo de tener al bebé. Y entonces le digo, ¿cuánto para bajar la panza, mijo? ¿Cuánto para subirla? Lo mismo. Claro. ¿Ah, sí? Ah, bueno, eso es lo que le digo a las señoras. ¿Ves que yo las ayudo a bajar de peso? Trabajando. 10 kilos en 30 días. Pero bueno, pero tenemos que hacer un trabajo de constancia, de ayuno intermitente, ya saben, ¿no? De no comer azúcares y panes, así. Y la señora me dice, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener tu estilo de vida, Marcelo? El mismo tiempo que le pusiste para subirlo... Al otro estilo. Al otro estilo de vida, le vas a meter a este estilo de vida. Lo mismo. O sea, te tardaste 30 años en subir 50 kilos. Pero para hacer la panza, cuando tuviste la bebé, lo hiciste en una media hora, en una hora, no fue tan... O sea, pero por cerrar la boca. No media hora, pero sí, sí, sí. En una semana. Ay, sí, la presumida. Oye, quiero decirles que Irina Baeva, que es un amor, pues dice que está preparada para ser la mamá de algún hijo o hija de Gabriel Soto. ¿Y qué es lo que haría si se embaraza? Vamos a ver. La verdad es que feliz de la vida. En el momento en el que Dios me dé esa bendición, yo voy a ser muy feliz. Yo vengo de una familia no muy grande, pero sí soy una persona, me considero una persona muy familiar. Tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración. Y por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero pues en algún futuro, a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé. Ahora sí que como el universo me lo conceda, pero seguramente en algún momento más adelante, cuando yo tome la decisión de ser mamá, para mí para nada lo considero como algo malo. Me tomaré mi tiempo, porque también es una etapa a disfrutar, ¿no? Es una etapa a disfrutar el embarazo, a disfrutar también con tu pareja, a disfrutar, pues, del nacimiento del bebé, a disfrutar como esos primeros meses y ya espero poder luego regresar a seguir trabajando. A echarle ganas. Pero lo hemos platicado. Yo la verdad es que creo que la pareja siempre de las dos personas tienen que ver en la misma dirección. Y claro que todos los objetivos, las metas, ¿no? De queremos formar una familia, claro que se ha platicado y no es de que va a ser el día de mañana. Mira, ella es tan brillante, tan brillante que va a poder con todo, va a poder con el bebé. Y yo digo, además, las mujeres podemos con todo, puedes tener tu carrera, sobresalir en tu carrera con su belleza de ella, tener a sus bebés que van a ser. ¿Tú te imaginas un bebé de Irina y de Gabriel Sotor? No, bueno. Una hermosura. No, bueno. Una hermosura. Va a ser el bebé más bello de todo el universo. ¿Estás de acuerdo que las señoras de antes criaban a 15 y podían con todo? Y... Ahorita las mujeres no pueden... Pero ella sí. Ella sí, es una mujer inteligente. Ella es brillante. O sea, ¿tú sabes que ella no llegó hace tantos años de Rusia a México? Ni parece que aprendió hace poco a hablar español. Habla mejor que yo. Sí, sí, sí. De bárbaro. Muy bien. No, la verdad, Irina... Excelente pareja. Creo que el pináculo de una pareja, el amor, es un hijo. Y sí. ¿Verdad? Sí. Y tu hijo, Irina, con Gabriel Sotor, va a ser... De película. De película. Sí, o sea, va a ser de... O sea, va a ser el actor o la actriz del mundo. Oye, me ibas a platicar de unas fotos de... De Fofo. De Fofo Márquez con el hijo del presidente. No se sabe. ¿De Fofo Márquez? ¿De AMLO? AMLO, de AMLO. ¿Cómo? Sí, sí, ahí están las fotos. Las van a poder ver. Pero no se sabe cuándo fueron. No sé, seguro que antes de que lo detuvieran. Pero, bueno, pues ahí están las fotos, ¿no? Ahí se ven con los guardaespaldas atrás. Sí, claro, claro. Yo creo que ahí son las cosas que AMLO y su familia tendrían que cuidarse, ¿no? Salen en cualquier lado. Creo que los presidentes de Estados Unidos o de otros países cuidan mucho esa imagen. Y creo que ellos no estaban preparados. Sinceramente, no voy a hablar de política, pero creo que no estaban preparados para ser la familia presidencial. Fíjate que últimamente, hablando de Irina Baeva y de Gabriel Soto, yo los vi el otro día adivinos en un centro comercial, solitos, caminando, saludando, monísimos. Y, sin embargo, he visto a tantos artistas que van con guaruras. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Por qué no son como Gabriel Soto e Irina Baeva sencillos? Lo peor que le puede pasar a un actor es que le pidan un autógrafo. Y una pluma no es un arma mortal. No pasa nada. No, y aparte que Gabriel es muy amable. Gabriel es divino. Y es budista. Sí. Y yo también. Bueno, nosotros nos damos un corte y ya volvemos. Se aniquen fórmula. Bueno, pues quiero decirles que Chiquis Rivera lleva un año comprometida con el fotógrafo Emilio Sánchez, que es el hermano de Becky G. ¿Tú sabías? Sí, sí. Es un gran fotógrafo. No, no sabía que era un gran fotógrafo. No, no, buenísimo. Es el que le hace las fotos divinas. Se comprometieron hace un año y se supone que cuando te comprometes es para casarte antes de un año. Ya pasó el año y no se han casado. Pero bueno, el caso es que presentó en Televisa Univision en Nueva York el programa de ella que es como un reality show de ella solita que va a salir en VIX. Lo que a mí me llama la atención es que están presentándola ahorita y la están haciendo famosa en Televisa Univision para que en dos semanas o no sé en cuánto tiempo empiece la academia. Y ella ya confirmó que va a ser juez en TV Azteca. Sí. En la de Jaime Camille que va a ser el conductor de la academia. Y va a estar grabando ella Chiquis sin filtros para VIX. Para VIX y lo presentó en Televisa Univision. Entonces, pues me parece raro de que le van a dar tanto aire en Televisa Univision y en VIX que ya tenemos en la línea a nuestro amigo hermoso. Ibarra. A Beni Ibarra. ¿Cómo están mi Beni adorado? Bien, Shanique. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan esta tarde? Oye, yo estoy muy feliz que Beni Ibarra y Ana Torroja van a tener un encuentro musical en La Maraca el próximo 7 y 8 de junio. Es decir, de este fin de semana en otro. Sí, exactamente. Es ya, Shanique. Ya estábamos en esas. Ya estamos calibrando ensayos y corazones para... Buenísimo. Pues te presumía que... Muy emocionado, obviamente, de volver a repetir con mi amiga, mi hermana, Ana Torroja, en La Maraca. Un espacio que nos acogió en diciembre y donde tuvimos un par de conciertos realmente muy luminosos. Donde la gente salió muy feliz, nosotros más. Entonces, pues qué honor que La Maraca haya nuevamente convocado a Ana para que podamos trabajar juntos y ser felices. Oye, pero ¿cantan de repente algún dueto? ¿Cantan las canciones de Mecano y las de Timidiche o otras? Un poco platícanos cómo va a ser este show el 7 y 8 de junio en La Maraca. Claro, imagínate, para mí es un privilegio cantar las canciones de Ana, las de Mecano. Y Ana canta conmigo un par de temas míos. En especial uno que ya la gente seguro espera, que es Si Puedo Volverte a Ver, un tema que compuse con Miguel Bosé. Y ahora pues cantarlo con Ana resulta una delicia para mí. Entonces, son dos shows, ¿no? Realmente empiezo yo, Ana canta un par de temas conmigo y luego pues le toca a Ana y canto yo después con ella. Entonces, son repertorios muy compatibles. Entonces, la gente va a escuchar a dos artistas que procuran mucho las letras profundas, los sonidos impecables, las bandas bien ensayadas. Y al mismo tiempo, pues mucha transparencia, Shanique. Somos artistas que nos sabemos entregar en el escenario. Claro. Y que hemos acompañado la vida de muchísimas personas desde hace 42 años. Uf, increíble, increíble. Entonces, Benny, te quiero hacer una consulta. Dice que tu verdadera pasión no fue, yo soy coach, soy coach, hago programación neurolingüística para las personas, pero dice que tu pasión primera no fue el canto. Y porque eres un ícono de México, del canto, te amamos, te ama a todos, o sea, todos te amamos en México. ¿Cómo surgió tu pasión? Porque yo hablo de eso. A veces empezamos haciendo algo que no es tu pasión y empiezas a encontrar que realmente empiezas a amar algo. Claro. Mi primer gran amor es el teatro. ¿Por qué? Porque yo soy hijo, yo soy cuarta generación de artistas en mi familia, profesionales. Mi madre y mi padre produjeron, dirigieron y actuaron en teatro toda su vida, lo siguen haciendo. Y entonces, pues yo nací en el 70, mi madre estaba produciendo obras como Vaselina, como Jesucristo Superestrella, José el Soñador. Y entonces yo los fines de semana, que es cuando trabajamos los artistas, pues, pero descansamos los que somos niños o éramos niños y, ¿no? Me llevaban a los teatros y ahí es donde yo crecí, viendo cómo producía mi madre, cómo traducía sus obras, cómo mi papá montaba los músicos, me hacía amigo de los iluminadores, de los tramoyistas, de los carpinteros electricistas, de la dulcería, de la taquilla, los acomodadores. O sea, ese mundo para mí era mi realidad. Y obviamente estaba ahí la música, y estaba el canto y el baile. Entonces, sin duda, amo cantar, amo mi carrera de solista, pero me considero productor. Y en otra entrevista justo me preguntaban hace unos minutos que si algún día había querido yo tirar la toalla. Y contesté que lo que más me gusta precisamente para evitar eso es que puedo cambiar de piel dentro de la misma herramienta que es ser intérprete, ¿no? Puedo actuar, puedo hacer cine, teatro, teatro musical, teatro serio, puedo hacer discos de solista, puedo dar shows en el 90's Pop Tour, o puedo hacer conciertos con Ana Torroja. Entonces, esa es mi carrera, es un poquito como de todo. Un artista real, un artista real. No vamos a criticar a los que hay ahorita de reggaetón y todo eso porque me va a regañar Shanik, pero un verdadero artista. Él nació en esto, para él es una segunda piel. Y por cierto, me dijeron que uno de tus hijos, no sé si Mateo o María, cantan increíble. Los dos son muy musicales, Shanik. La verdad es que ambos son artistas, sin embargo, no quieren hacerlo como profesión. O por lo menos no aún, Mateo es un músico clásico increíble. Eso es lo que estudió. Tienes que entrar a juego de voces, Beni. A mí me encantó. Pues no creo que se dejen. A mí también, se me hace que fue un proyecto increíble y disfruté mucho ver a mis colegas y a mi hijada mía. Ver a Lucero, que lo hizo increíble con Manuel. La verdad es que siento que es un proyectazo. Y tú lo puedes hacer con tu mamá y con tu papá, si no quieren tus hijos, pero tus hijos son muy, muy, muy talentosos. A mí me encantaría verlos. A mí también, a ver si los convenzo. Ahorita pues estamos cerrando Vaselina. Este fin de semana se nos acaba nuestra terapia de Vaselina. Empiezo ensayos de Jesucristo para estrenar en octubre. Terminé una película con Lucero recientemente, pero pues bueno, ahorita lo que me trae vuelto loco. ¿Con cuál Lucero? ¿Con la mamá o con la hija? ¿Con Lucerito? Es que hay tres Luceros. Hay Lucero, abuela, que es lo máximo. Sí. Lucero, mamá y Lucerito, ¿no? Ajá. Trabajé con Lucero. Trabajé con nuestra hermosa Lucero. Y fue una experiencia realmente entrañable. Y pues ya verán el próximo año que les contemos todo este proyecto grande para ambos. Ay, qué ilusión, qué ilusión. Yo te quiero mucho, mi querido Benny Ibarra. Muchísimas gracias. Pero antes de les pedirme de ti, por favor, invita al público a que te vayan a ver a La Maraca con Ana Torroja. Diles un poquito qué es lo que va a haber. Amigos, le van a ver a Benny Ibarra derretirse en el escenario mientras canta con Ana Torroja. Vamos a disfrutar del repertorio de estos artistas que siempre lo hacen con todo el corazón. Y La Maraca es un lugar muy amable donde la gente realmente se suelta, interactúa y reciben ese cariño que hemos venido coleccionando para ustedes a través de las canciones desde hace 42 años. Entonces, ahí nos vemos. Este es el próximo fin de semana, 7 y 8 de junio. Salón La Maraca, Benny Ibarra, Ana Torroja, en vivo. Ahí estaremos. Pero nuestro querido Benny nos está regalando dos pases dobles para este próximo viernes 7. Sí, ahorita es dos por uno, ¿eh? Está dos por uno. Ahora está dos por uno. Pero aparte, estamos regalando dos pases dobles y tú te comunicas al 55-52-79-2290. Vas a poder pedir tus boletos que van a ser totalmente gratis. Es una cortesía de nuestro querido y amado Benny Ibarra. Y lleguen media hora antes y bueno, pues ahí ya los podrán ver este show inigualable. Mi Benny precioso, te quiero mucho. Gracias como siempre por tomar la llamada. Saludos a tu mujer. Mira, estábamos hablando que no duran los matrimonios en el medio artístico. El de ellos ha durado muchísimo. Increíble. Pues sí. Ahí la llevamos de tu parte. Le mando saludos a Selena que por aquí anda. Y gracias, gracias por su apoyo, por ayudarnos a difundir esta noticia. Te mando muchos besos, mi amor. Igual, Shanique, Marcelo, cuídense mucho. Gracias, que estén muy bien. Nosotros le damos un corte y ya volvemos. Tenemos muchos regalos. Tenemos pases dobles para la obra de teatro. Esto me gusta decirlo. ¿Cómo evitar enamorarse de un p***o? ¿Ok? Es una obra de teatro. Con Roxana Castellano. Sí, Roxana, una genia, una genia. Iba a mi restaurante, ¿sabes, Roxana? Iba mucho a mi restaurante. ¿Dónde es tu restaurante? Yo tenía un restaurante en Las Águilas. No, lo vendía. Gracias a Dios lo vendí mucho. Ahora tengo adentro de los gimnasios, tengo mi sistema de bajar de peso adentro de los gimnasios. ¿Pero qué gimnasios? Los Sport World. Los Sport World. Yo tengo adentro, tengo cafeterías donde nosotros le enseñamos a la gente a comer sal. O sea, que si vamos a Sport World ahí y decimos... Voy de parte de Marcelo Yaguna. O me voy a regalar esto para ti porque siempre me permite. Ya que estamos regalando. Ya que estamos regalando. Le vamos a regalar, si ustedes mandan un WhatsApp al 5524-7459-86, le vamos a regalar una hipnosis para bajar de peso. Y le vamos a regalar... ¿Usted lo vas a hacer? Sí, yo hago hipnosis. Ojo, este no es el... Él les está dando el teléfono de Marcelo. Sí, sí, sí. El que nos enseña a meterse en hielo y caminar sobre el fuego y demás. Entonces, si ustedes llaman, ¿al qué teléfono te vas a hacer? 5524-7459-86, le vamos a regalar la hipnosis y le vamos a regalar un sistema. Mira lo que les prometo. En solo siete días bajan tres kilos. ¿Cómo ves? ¿Comiendo o sin comer? Comiendo y comiendo bien. Comiendo y comiendo bien. Ah, bueno, voy a ir a que mi hipnotice. Pero vamos a seguir con los regalos. Vamos a seguir con los regalos porque tenemos cinco pases dobles para el viernes 31 a las 8 p.m., cinco pases dobles para el sábado primero de junio a las 8 p.m. Y tenemos cinco pases dobles para el Draghi Larre en el Marque Teatro a las 10 a.m. ¿Ok? Todos los boletos se recogen con INE y con copia media hora antes en la taquilla. El teléfono es el 5552-79-2290-5552-79-5790. Ahora vuelve a decirle el de la hipnosis, el teléfono. Ok. Tienen que hablar para lo de la hipnosis, que es otro teléfono. El de la hipnosis es 5524-74-5986. Esta hipnosis la vas a escuchar todas las noches y después, te prometo esto, al tercer día tú te vas a despertar sin hambre, con ganas de hacer ejercicio. Tu inconsciente, el 90% de lo que hacemos, 95% de lo que hacemos es por el inconsciente. Y todos decimos, vamos a hacer dieta, vamos a hacer dieta, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí lo voy a hacer. Y después de tres días te encuentras que ya estás comiéndote una dona. ¿Por qué? Porque el inconsciente es más panza llena. Corazón contento. Panza llena, corazón. Ese es el inconsciente, señora. Márquenos y la vamos a poder ayudar con muchísimo gusto. Guau. Y quiero decirles que acusaron al famoso actor de How I Met Your Mother, Cómo Conocer Tu Madre, de presunto intento de asesinato a su novia, Nick Pascal, de 34 años, pues ya fue arrestado por varios calvos, entre otros, digo, parece que a las cuatro de la mañana hablaron que apuñaló varias veces a su novia maquinista, que la apuñaló, y aparte se llevó cosas del departamento, bueno, que ya que se llevara algo del departamento ya es lo de menos. Sí, no, pues. Después de que te apuñala varias veces, y esto fue ayer, y este incidente conmocionó a todo Hollywood, porque parece que Nick Pascal supuestamente irrumpió en la casa de su ex novia, Ali Shehorn, en Los Ángeles, y la apuñaló repetidamente, pero no la mató, ¿verdad? No. No la mató, fíjate, tuvo suerte, porque parece que le dio 15 cuantas puñaladas, y eso sí, ella quedó con unas lesiones corporales gravísimas, hay que ver cuál va a ser el resultado, digo, no falleció, pero... La psicología, ¿cómo va a quedar psicológicamente? Y físicamente, porque parece que también le picó ahí que en los pulmones, en todos lados, y entonces, según el comunicado de prensa de la Fiscalía de Los Ángeles, Pascal usó un cuchillo durante la comisión del crimen, infligió grandes lesiones corporales a la víctima en circunstancias que involucran violencia doméstica, y quiero decirles que hace poco ella había presentado una orden de restricción en contra de él. Tenía orden de restricción, pero pues llegó a su casa, seguramente cuando terminaron ella le pidió la llave, pero le había atacado a la copia. Claro, y a las cuatro de la mañana pasó esto. Entonces, en la madrugada se metió el tipo, ¿no? Hay que cambiar las llaves, poner restricciones serias. Tenemos que darnos cuenta que ahorita hay mucha violencia contra la mujer, pero también, si tú tienes un psicópata, tienes que cuidarte, tienes que cuidarte. Hay hombres que de en serio son psicópatas, ya se está perdiendo esto del caballero. Ahorita lo del café, ¿no? Ay, es que yo dije, denme un café, tráiganme un café, y él dijo, no, yo mando por el café y yo lo pago, le dije, no, 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 por favor. Me dijo, todavía vemos caballero. Claro, es que se está perdiendo la hombría, la verdadera hombría del caballero que paga la cuenta, del caballero, o sea, yo con mi esposa vamos, y van todas sus amigas a comer, ¿no? Y son un montón. Pero soy el hombre, soy el que pago la cuenta, porque están todas las damas. Entonces, eso... Es ya un, ¿cómo se dice? Un espécimen en extinción. Pero es que tenemos que volver a eso. Yo le enseño a mi hijo, aunque no lo creas, tiene 12 años, el de 12 y el 17, si salen con alguna dama, tome dinero. La niña no paga nada, invítenle al cine, invítenle a Palomita, lo que tenga que invitar, pero hay que empezar a educarnos. Hoy las mamás de los chavos les dicen, tú no le invites, tú dile que tú no trabajas, tú no tienes por qué invitarla si tú no trabajas. O sea, el chavo tiene 17, 18 años. No, hombre. O sea, de su domingo que le saque, ¿no? Claro, no, no. Estamos perdiendo esa parte de la hombría, de la cabeza. Pero es la mamá la que les dice. En mi casa, a los hombres los manejo yo. A las damas, a mi hija, su mamá la maneja y bueno, yo soy el que pongo los límites, ¿no? O sea, si hay un novio que no me gusta, soy muy de... ¿De qué? De decir, a ver, creo que con el tamaño ya saben que cómo les va a ir, ¿no? No, con el tamaño de los músculos, enséñale el brazo. Enséñale el brazo, mira nomás el señor. Entonces ya con eso de... ¿Pero qué le dirías al chavo si no te gusta? No, no, no le digo, no. Que la traten bien, que la cuiden y que ellas se hagan... Por ejemplo, el otro día se fue a la casa de un ex novio ya, ¿no? Gracias a Dios. Y este muchacho se parecía bien. No, no. Pero ella se fue sola en un Uber. Él le dijo. Claro, vente a verme en un Uber. Le dije, es la última. Y si le escribí, le dije, es la última vez que mi hija sale de mi casa en un Uber a verte a tu casa. La vienes a buscar en el carro, la llevas y la traes a la hora que dices, ¿ok? Así corresponde el día de hoy. Pero, ¿y si está en el hospital él? Ah, si está en el hospital la llevaríamos nosotros, a mi hija, y nosotros estaríamos con ella y lo acompañaríamos en el hospital, por supuesto. Claro, pero si no estás en el hospital lesionado, ¿cómo le vas a mandar un Uber? Y todavía fue decente, porque otros te dicen, ahí te veo en tal lugar, tú págate tu taxi. No, hombre. Mira, mira cómo se ría Mayrani, le pasa todos los días. No, no, hay que buscar, hay que buscar. Chicas, hay que buscar caballeros. Si en la primera cita, este es un curso que yo doy a las señoras y a las mujeres, si en la primera cita tu novio se pone hasta el gorro de borracho. Es que es alcohólico. Es alcohólico. No lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar. Las mujeres dicen, yo con mi amor lo voy a cambiar. Y después de tres hijos te vas a divorciar porque era alcohólico y entonces vas a parecer loca, porque van a decir, ¿cómo? Si fue alcohólico desde su primer date, ¿pa' qué se casó y siguió siendo alcohólico? ¿Pa' qué tuvo el primero? ¿Pa' qué tuvo el segundo? ¿Pa' qué tuvo el tercero y luego se divorcia porque es alcohólico? Tú dices, pero no le sube el agua al tinaco a ella. Pero el primer día ya lo supiste, ya lo supiste. Entonces, te lo digo, mi primera esposa, yo era un desastre. Yo tengo 32 años sin alcohol y sin drogas, pero yo era el peor del lugar. Pero bailaba muy bien y tenía carisma. Estás muy guapa. No, entonces sí, pero la situación es que yo era el peor. ¿Por qué? Porque ella copió un patrón que había visto en su casa. Su papá era alcohólico, entonces era lo que ella aprendió. Si tu familia es alcohólica, busca en otro lugar. No consigas novios en discoteca, no consigas novios en fiestas. Consigues, mira tu hija, hoy hablábamos. ¿Dónde consiguió su marido espectacular? En la escuela. Entonces, en lugares donde tengan un algo en común que puedan crecer. Señoras, es hora de crecer, es hora de tomar la vida en serio. Por ejemplo, la competencia entre mi hija y su esposo, que iban en la misma clase. Él es como ocho meses mayor, pero iban en la misma generación. Y que son novios desde que tienen 15 años. Era que Carla estudiaba poco y se sacaba 9.8. Entonces, él, estudiando poco, se sacaba 9. Y pedía a los nuestros, ¿puedo hacer otra vez el examen? ¿Puedo hacer otra vez? Hasta que se sacaba 10. Y le ganaba a Carla. Qué bueno, pero fíjate qué comunión. Que dos personas inteligentes luchando por la vida hoy son sumamente exitosos. ¿Por qué? Juntaron dos poderes. Las parejas tienen que... México necesita empoderarse. Latinoamérica necesita... Y para que vean que la rutina no se acaba, porque ya tienen cinco hijas, le siguen dando, yo creo. No se le siguen poniendo. Digo, con todo respeto a mi hija. Nos vamos a un corte y a volver. Se aniquen fórmula. ¿Tú nos ibas a decir de Cristian Nodal? Primero, ¿dónde grabó? Pero también nos ibas a decir, ¿por qué duró tan poquito? O sea, ¿hace cuánto que tuvo a la niña? Es chiquita, tiene como un año, ¿no? Sí, sí, muy chiquita. Pero tenemos que ver cuál es la relación que tiene con las mujeres Nodal, ¿no? Porque está muy joven, ya tuvo dos matrimonios. Tiene una hermana que quiere mucho y creo que le pagó. Tiene una mamá que lo defiende mucho, pero también él es muy independiente de su mamá. ¿Sí? Yo creo que a su mamá no le encantaba Belinda. ¿Tú crees que es muy independiente de su mamá? Yo habría que analizarlo. Creo que es un tipazo. Me encanta Nodal. Es que es muy chiquito. Es muy chiquito. Tiene veinticinco años de edad. Por eso, es muy chiquito. Y Belinda tiene como treinta y cuatro. O sea, y, ¿cómo te diré? Él, por todos los éxitos que tiene tan brutales, uno cree, ahorita está grabando con Maluma. Sí, sí. Uno cree, uno cree que este hombre tiene más años, pero realmente es que acaba de cumplir el mes pasado veinticinco. No, pero se fue. Ahorita, fíjate que está haciendo las cosas muy bien, muy bien. Bueno, a pesar de volverse a divorciar y de tener problemas personales, el tipo se fue a grabar a las villas de Brad Pitt y Angéline Joliet, que están en Francia, que es el mejor, dicen que está en el mejor estudio del mundo. No está en Estados Unidos, está en Francia. Y él fue a grabar ahí su disco, Palcora. ¿Y en qué idioma es eso? No tengo la menor idea. ¿Qué quiere decir Palcora? No sé. Ah, Palcorazón. Palcorazón, ok, pero acá dice Palcora, ahí dice Palcora, la culpa es de ella. No, pues sí es Palcora, pero ¿qué es Palcorazón? Ok, entonces sí es el castillo, Chapul Miraval. Ah, en el Miraval, que es una cosa que ella vendió los viñedos y Brad Pitt se puso furioso. No, no, no lo pudieron vender, todavía están en litigio, este lugar vale 500 millones de dólares, están en litigio Brad Pitt. Pero mientras lo rentan. Sí, sí, lo rentan, lo rentan. ¿Y cuánto ha de costar la renta? No sé. ¿Y vale 500 millones de dólares? Sí, 8473 millones de pesos mexicanos, nada más. ¿Pero la renta? No tengo idea, no dice la renta, pero bueno, el Nodal se dio el lujo. Bueno, es como estábamos diciendo. Qué orgullo que un mexicano, caray. Tan chiquito, de nada. No, no, pero no, sí, olvídate la edad, que un mexicano se va a otro país, al mejor lugar de un país, al mejor estudio. Al castillo Miraval de Angelina Jolie Brad Pitt. Y que está grabando y que está haciendo las cosas bien, o sea, siempre hablamos de Van Halen, de las grandes empresas, de los grandes grupos. Son inspiracionales. Claro, esto es, chicos, a ver, para los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy, estos son los jóvenes que tienen que, vi la película, este es el joven que hay que seguir, porque yo escucho muchos corridos y ya sabes, el peso, que no voy a hablar de quién, de nada, que no estoy de acuerdo de los narcos corridos, pero este tipo increíble que le habla el corazón a las mujeres. Las canciones. Las canciones. Y si te llevo rosa. Sí, hermosas, hermosas canciones, pero romántico y mexicano. Y les voy a decir una cosa, así como el canelo se compró su reloj, que nada más hay, creo que hay 70 en todo el mundo, vale un millón ochocientos mil dólares. Perfecto por el canelo porque se lo merece. Porque se lo ganó a puñetazos, es de él, si él quiere comérselo en comida o si quiere tener ese reloj, claro, para tener ese reloj, quiero decir que él va con una flota de guardaespaldas. Sí, pero la peleó, la peleó, a ver, yo soy de los defensores. Igual que Nogal, qué bueno que pagó lo de Mirabal. Bueno, ya saben que los mexicanos somos tan fregones que nacemos en cualquier lado, ¿no? A mí me tocó nacer en Uruguay, pero hoy me siento que soy mexicano. ¿No? Entonces... ¿Y ya tienes la nación, ¿no? Ya, este año me voy a hacer mexicano. Felicidades mexicanas. Entonces, la situación de esta chica... Marcelo, Marcelo, amigo, hermano, ya eres mexicano. Pero fíjate, yo defiendo mucho a Canelo porque lo critican, le dicen, le dicen... O sea, hablan y hablan, tenemos que empezar a ser más orgullosos de nuestros. Viene un extranjero, viene alguien de afuera y nos dice, nos pone un espejito y ahí todos corriendo felices. Y un mexicano como Canelo que la peleó desde abajo el día de hoy es un súper éxito. No lo critiquen, no manches. Amemos nuestro México, México despierta. Ya no es la estrella. Claro, claro. Y bueno, quiero decirles que Paula Durante reveló que Paco Stanley corrió a un edecán embarazada y le dijo que estaba gordita, pero ¿hace cuántos años se murió Paco Stanley? Como 30, ¿no? Sí, muchísimos años. Es que en esa época no podías engordar y las chavas no decían que estaban embarazadas. Es más, no se embarazaban y si se embarazaban te juro que subían 5 kilos. Mira, yo no hablo nunca, nunca voy a hablar mal de Paco Stanley porque... Es que así era, no era Paco, 24 años que se murió. Quiere decir que esto pasó antes de 24 años. Hicieron una serie, si supiste, ¿no? Que salió una serie ahorita. Sí, pero quiero decirles que hace 25, 26 años es lo que pasaban, pero no Paco, todo. Todo el mundo, claro. O sea, nadie te permitía ser gorda. Ahora les fascina que seas gordita. Les fascina, les fascina. Oye, Chacho Gaitán, platícanos de este genio musical. Quiero decirles que hoy fue Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo al programa. Ah, sí, sí. Y ella se ve idéntica que cuando empezó. O sea, idéntica que cuando tenía 19 años. Está tan bonita. Qué increíble, ¿verdad? Tiene un cuerpo, una figura. Y se adoran de una manera tan loca. Qué bueno, qué emoción. Pero Chacho Gaitán nos dice... ¿Qué es el hermano de Vivi? El hermano de Vivi. El músico. Ajá. Y nos dice que está dispuesto a recibir a Lucerito Mijares en su familia. A ver, vamos a oírlo. Quiere que se haga ahí. Que se haga con Eduardito Capetillo. Con Eduardito Capetillo. A ver, vamos a ver. La verdad no tengo entendido eso, pero también Lucero Mijares es una gran artista, súper chiquita y preciosa. Me encanta. No tengo entendido de los noviazgos, pero sí estoy muy enterado del talento de los dos. Por supuesto que sí. Desde luego que sí. No estoy enterado de los romances, pero desde luego, y te repito, que tiene un talento impresionante. Sería una pareja increíble, pero Eduardito dijo y repitió que él no podría tener una relación con Lucerito porque él la ama, pero como familia. La ama como una hermana, porque se criaron juntos. Entonces, hay que ver, a ver, preguntarle mejor a Eduardito. Sería imposible. Sería imposible. Eduardo nos lo dijo ayer en el programa. Para mí sería imposible porque yo la veo como familia. Le dije, pues, ¿qué crees tus papás? En Timbiriché también se veían como familia y mira cómo está. Dijo, sí, pero no, para mí imposible. No es posible. Sí, porque son como hermanas. Entonces, todo el mundo sigue hablando del romance y le siguen preguntando del romance. Pero para que haya el romance, ¿qué creen? Tendría él también que querer el romance. Claro. Porque sí sería increíble. Imagínate los hijos de ellos cómo cantarían. Sería divino. Hermosos. Pero para que haya un romance, tiene que querer también el hombre. Claro, claro. ¿No crees? No sé, no sé. Creo que ahí en eso las mujeres, cuando la mujer se aferra y dice acá, de acá, esto es mío, es mío. Ah, bueno, igual entonces se casan. Entonces no sé cómo terminará esto. Sí, bueno, aparte no hay nada escrito en este mundo. Claro. O sea, estás de acuerdo. Y son los dos hermosos, así que... Los dos hermosos. Quiero decirles que José Eduardo Derbez nos platican esto. Vamos a ver. Muy emocionados, contentos, muchos sentimientos, ¿no? Hay de todo. Pues estamos durmiendo mucho, también estamos yendo a muchos lugares solos, como nuestra gira del adiós, por un momento. Entonces pues estamos yendo a restaurantes que nos gustan mucho, dormimos mucho, pedimos muchos masajes, nos estamos consintiendo mucho. Bueno, pues eso dijo José Eduardo, pero Victoria Rufo, que va a ser la abuelita esta feliz, que va a ser su primera nieta, la nena, pues ¿qué crees? Dijo que ya sabe a quién se va a parecer la hija de José Eduardo. Y hasta se tragó aire para decir a quién. Chequen esto. Feliz, contenta, sí, ya quiero tenerla, ya quiero cargarla. Han hecho unos ultrasonidos maravillosos, ¿eh? Es de tercera dimensión. Me mandó un ultrasonido José Eduardo y me dijo, mamá, tiene la barba partida. O sea que se va a parecer Eugenio. Pero bueno, Eugenio, siempre herede esos genes divinos porque se ven divinos. Muchas gracias, mi querido Marcelo Yaguna. Muchas gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos divinos a uno. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!